La verdad es que es difícil quedarse con los cinco jinetes del apocalipsis que don Jesús acaba de exponernos. Yo creo que sinceramente, la izquierda, salvo que el centro derecha se equivoque mucho, tiene las elecciones perdidas. Pero el tema de Tarra, yo humanamente entiendo que haya hijos e hijas que han sido asesinos o secuestradores que vuelven a casa, pueda ser un motivo de alegría para esas familias. Pero no puedo entender que haya 380 asesinatos sin resolver. Y eso ya es responsabilidad directa de la Administración de Justicia, de la Fiscalía correspondiente. Yo puedo entender que los impuestos hay que pagarlos para beneficiar desde la clase media, que es la que en España paga los impuestos de manera importantísima, mucho más que las grandes fortunas y, por supuesto, más que gente con formación más básica. tengamos que contribuir entre todos para que haya buenas autovías, una buena sanidad pública, una educación que funcione, una justicia eficaz, policía en la calle, por supuesto. Pero, hombre, en el momento donde más impuestos se están recaudando, que siga subiendo la deuda pública, que hipoteca el futuro del país y nos hace menos potentes, menos soberanos a medio y a largo plazo y nos pone en manos de los Rockefellers de turno. Eso no tiene ningún sentido. Es despilfarro por despilfarro. Es de una falta de seriedad, de rigor en los planteamientos, de una falta de visión de lo que debe ser una persona que se debe a su país, que es intolerable en una persona de estas posiciones. Entonces, realmente, a poco que se rasque un poco, a poco que esos 400 millones de nuestros impuestos que se van a gastar en publicidad institucional, aunque se gasten, aunque se despilfarren, yo creo que el pueblo español ha tomado la decisión de cambiar de ciclo político y así sucederá el día 24 de julio.